Estamos manejando de bicicleta con la tía Jenny y nos pintamos las caritas antes de salir con Nani Wilson que nos pintó Luz o la lección de un pánchil con la tía Jennyaz Tras las caritas antes de salir con la tía Jenny y nos pintamos con la tía Jenny y nos pintamos con la tía Jenny y nos pintamos el agua ¡Gracias! ¡Gracias! Un parque de diversiones allá ¡Mierda! ¡Mira los pájaros! ¡Como se montan! ¡Guau! Nunca he visto tantos ¡Mira esa vaina!